lunes un día para comenzar para centrarme pensar en nuevos proyectos para verme sana en cuerpo alma y mente hoy empiezo otro desafío hoy comienzo mi entrenamiento nos vemos mañana mañana te pique ese culo papi una se para con esta motivación sólo los lunes nos vemos el lunes que viene para usted se fue